¿Qué nos vas a cantar ahora? Contame. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca? ¿Cómo que dormir con la loca? La que aquí las personas que están en el Parasteca quieran. Ajá, ¿qué quieren muchachos y muchachas? La que les gustaría escuchar. ¿Cuál quieren escuchar? Ajá, que cante el maestro con ella, dice. Merenguito. Merenguito. Nos vamos a merenguito. ¿Y si cantamos una canción de Leito? Una de las canciones de Leito me encantaría. Si cantamos, mi nombre es Salsa, la de Marfil. Uy, qué buena, claro que sí. Y si ustedes cantan mi nombre es Salsa, yo me quedo bailando aquí. Está bien, quédese. Yo me quedo bailando, de por ver, yo me quedo bailando. Vamos a hacerle. Y los que quieran bailar aquí, en Azteca, bienvenidos a Daguito. Cualquier cosa, el Paraste lo paga el otro, no yo. Bueno, estamos contentos. Nos vamos con un piezón que nos hizo el señor Leo Bando. Aquí a la par de esta mujer tan bella, vamos a bailar. Y vamos con un piezón que nos hizo el señor Leo Bando. Y vamos con un piezón que nos hizo el señor Leo Bando. Lo veo. Gracias por ver el video Mi nombre es Saza, mi apellido es Sona Mi madre es La Guajira y mi madre es Guajalco Vengo desde Puerto Rico, de Cuba y Panamá Y ahora en Costa Rica, de Guanacaya, Puerto Limón Mi nombre es Saza, mi apellido es Sona Mi madre es la Guajira y mi padre no aguantó Vengo de Puerto Rico, de Cuba en Nueva York Y ahora en Costa Rica, de Buenacacia, Puerto Limo Venezuela, Venezuela, guía la escuela, vaya que buena está Nos encanta la gente, es lo importante, es lo importante La salsa caballero, chanrua, turuá, turuá Mi nombre es Salsa, mi apellido es Sol Mi madre es la Guajira y mi padre no aguantó Vengo de Puerto Rico, de Cuba en Nueva York Y ahora en Costa Rica, de Buenacacia, Puerto Limo Vengo de Puerto Rico, de Cuba en Nueva York, y ahora en Costa Rica, de Buenacacia, Puerto Limo Saborcito ¡Qué rico! Vengo de Puerto Rico Soy Caribeño Soy Caribeño Soy... El Flaco Regalón El Flaco Regalón El Flaco Regalón Y de verdad que era extraordinario hacer problemas con él Yo pasaba la media hora Y cuando hacían los programas de dos horas, muerto de risa De ver cómo él tenía esa facilidad Lo llamaban por teléfono Y entonces yo le preguntaba a la gente ¿Qué están haciendo? A veces nos llamaban gente de fábricas o gente de... En una fiesta, ¿verdad? Muchas cosas nos llamaban y él hacía la pieza inmediatamente ¿Qué artista, ah? Ah, increíble Y con la guitarra Y él improvisaba de una forma tan bonita y tan educada Y a la gente le producía unas risas enormes, ¿verdad? Porque yo hice muchas fiestas con él Y los invitamos a ustedes Ahora los vamos a invitar Mi Araujo y el señor Leo Bando Nosotros somos animadores Teto tiene el sonido Marcela y yo somos presentadores Y somos animadores Y queremos estar en su empresa Queremos estar en su boda En su cumpleaños Y en lo que usted necesite Recuerde que el número que usted tiene que marcar es 61281314